¿Cuál es el resultado físico de la plantilla? ¿Iñaki va a entrar en un periodo de máxima exigencia? Vamos a ver cómo responde. Si es capaz de superarlo, volverá a los entrenamientos y si no habría que plantearse otro tipo de procesos para recuperarla. ¿Es un equipo de más vocación ofensiva de la categoría? Quizá por ahí pueda estar acá. Si cogen la ola buena son muy peligrosos. Sí, claramente. Es un equipo que juega a notar. En el momento en que tienen una ocasión para lanzarlo no lo van a hacer. No solo ya en el contraataque o en las transiciones son muy rápidos, sino también en el juego de media pista. Todos los jugadores son muy peligrosos. Es su estilo de juego, es la impronta de su entrenador y ahí están los éxitos. ¿Con esa continuidad en el estilo, en el entrenador, incluso en el bloque de la plantilla, tiene todavía capacidad para sorprender al rival? Bueno, es que al final las sorpresas tácticas, a lo mejor las que te puedes referir, tienen menos impacto en un partido que la calidad técnica. Al final los que tiran son Sekulitz, Aúl, Luriz, etc. Pero sí es evidente que es un equipo que desde hace tiempo su entrenador lleva un montón de temporadas con ellos, más de diez. Han mantenido el grueso o la base de la plantilla y yo creo que ese estilo continuista, esa plantilla continuista, al final da muy buenos frutos. Entonces, vosotros que sois amigos de las estadísticas, hay una que es, bueno, yo creo que sobran todas las palabras. Son, después de Real Madrid, Barcelona y Valencia, el mejor equipo del 2014, o sea, de un año. Bueno, perdón, 2013, perdón, gracias por la corrección. Del 2013, ¿no? Entonces, eso es muy indicativo de quién es Iberstar Tenerife. Es que no es, bueno, ganaron alguno, no, es que el último año ha sido increíble para ellos, ¿no? Bueno, la continuidad de este año, por supuesto, que les ha dado la participación en la Copa del Reino, más y menos, ¿no? Son un equipo que parece, bueno, como han subido hace poco y tal, que vale, bueno, el Canares, caramba, ¿no? O sea, un año entero que solo te quedan por encima de Real Madrid, Barcelona y Valencia, dice mucho, ¿no? O efeito de que participen en la Copa, ¿crees que os vaya a centrar un poco la Liga para este partido? Fíxate, seguro que si non se clasificaran, estaríamos a falar de... O efeito de que non se clasificaran, ¿pensas que ya van a influir? Non o sei, non o sei, pero si eu estivera na súa pel, prefería estar clasificado, porque xa vai a dar confianza. Eles non son un equipo que se vaya a poder nervioso por estas cousas. Son posiblemente o equipo máis veterano. É que o jogador máis novo que teñen, me parece que é el Luxigma, que debe ter 24 anos, máis ou menos, pero que despois o máis novo ten 28, 30, 37, 32. Son un equipo moi veterano, con moitos tiros pegados, e eu penso que estas cousas non xa se afectan. E isto, ademais, seguro de que Alejandro estará a traballar arreo para que sonón a caeza. Segúne que é un equipo máis de este equipo? É o MVP da Liga. Como se le gana ao mellor equipo de 2013? Unha dos mellores. Bueno, pois, para nosa, igual que ellos ten unha filosofía, nosa tenemos a nosa. O que temos que intentar é imponerla, non? E facer as cousas ben. Sempre, sempre falamos da defensa como algo de mis equipos, ou sempre falais, non? E a defensa é importante, temos que defender ben, pero tamén é certo que nos últimos partidos estamos, eu creo que precisamente porque estamos facendo un bon trabajo atrás, estamos anotando máis, non? Al final, as claves son as de sempre. A intensidade que se refleja en tú defensa de unha contra unha, en el rebote, en a transición defensiva, que ademais te vai dar a certo adelante. Un partido non se define só por un detalle, senón por unha multiplicidade. Vamos a ver cuantos somos capaces de controlar nosa. A importancia de mantener a boa linha dos dois últimos partidos, que nos potra tres parecía que se había perdido un pouco, en el aspecto defensivo. Bueno, o bueno é que sigamos jugando con esa capacidade que nos permite competir, non? O outro día poderíamos haber ganado, ou sea, ganamos, pero tamén poderíamos haber perdido, non? Se pudo haber dado, non? O importante é que llegues ao partido e tengas a posibilidad de competir, que non había pasado antes, non? E iso se consigue con a defensa, pero tamén necesitas el ataque. O que pasa é que son cosas que tendemos a diferenciarlas e están estrechamente relacionadas, non? Tanto unha como outro. Se estás anotando, un equipo que le guste correr, vai ter que sacar de fondo, entón non vai ter esas accións de contraataque ou transición, sabes? todo está íntima de interrelacionamento. O bueno, tamén, é que eu creo que ha habido moitos jogadores que han tenido unha actuación destacada, e iso ha ajudado ao equipo e viceversa, non? Vienen de perder nos últimos tres partidos. Que crees que les ha faltado para pegar semejante frenazo? Bueno, hai que analizar como e con quen non han sido esos partidos, se non me equivoco, non é con Valencia, non? Que les gana desde o principio, como face con moitos moitos rivales. A outra vida perden o partido, pero están hasta o final, en el, non? É un partido que pode haber ganado cualquera. Gana e perder forma parte del del juego. E non han perdido porque haya habido un cambio de estilo, ellos siguen sendo os mesmos, pero el mismo estilo que les ha hecho para estes partidos le ha hecho ganar en Baskonia, ou en Madrid, non? A estudiantes, ou outros, entre comillas, sorpresas que han dado ao longo de todo o ano, non? Consideras a Caldas como a revelación desta língua ou non te sorprende a temporada que están haciendo? Non, sen ningún tipo de dúdas. Yo, revelación, en el sentido literal da palabra, é caramba, nadie esperaba que pudieran y lo han hecho, non? Quizás non hai, pero nosotros utilizamos o título revelación como o modesto que alcanza objetivos destinados a priori a outros. Se usamos esta segunda definición, sen ningún tipo de dúdas, ou sea, é un mito como o de las cadetes e a medalla de bronce. É a leche que se haya metido o Libero Star Tenerife na Copa, eu creo que é digno de aplauso e, ademais, faro para moitos, non? É dicir, se poden conseguir estas cosas. É dificilísimo lo que han hecho, tiene un mérito enorme. Sin dúda, usando ese calificativo de revelación, eu creo que se lo merecen.